Bueno, hoy estamos en uno de los parques de Universal. Vamos a intentar conseguir dentro de los parques de Universal alimentos reales que puedas comer. Yo me traje mi comida, obviamente, pero queremos saber qué podemos comer dentro de un parque en Orlando. Así que, si te interesa el tema, si en algún momento estás por venir y no sabes cómo seguir una alimentación ancestral dentro de un parque, quedate en este video porque te voy a estar contando qué podés conseguir, qué podés comer, qué podés tomar dentro de estos parques para seguir un estilo de vida saludable. En este tipo de lugares, ni bien entras, lo que más encontrás son negocios de comida. Esta zona que ves acá es el ingreso que luego se divide hacia cualquiera de los dos parques de Universal. Tenés Starbucks, tenés negocios de comidas, tenés negocios donde podés hacer snacks, pero realmente ninguno es de comida saludable que le haga bien a tu cuerpo. Tenés que ir con lupa y con mucho detalle a cada alimento que vas a encontrar. A esta zona podés ingresar gratuitamente sin pagar el parking, después de las 6 de la tarde. Antes tenés que pagar el parking. Comida rápida es lo que más abunda. Hard rock. Un poquito de todo. Allá hay un grill. Cuando veas grill, podés pensar que es solo la carne a la parrilla, pero muchas veces no lo es. Le agregan adobos, le agregan condimentos y hasta muchas veces azúcar a esos adobos. Así que ojo con tu elección. Sobre todo si venís varios días. Por allá atrás tenés un lugar como la fábrica de chocolate de Willy Wonka, algo así. Todo de chocolate y de dulces. Nunca entré. Y por acá tenemos algo que sería como una parrilla. Y ese realmente no sé, pero bueno. Lo que abunda dentro de estos parques en su mayoría es la comida rápida. Porque la gente estaba disfrutando y lo que quiere es seguir disfrutando, comer rápido y seguir para adelante. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos. Pensen en este video que les voy a seguir mostrando cositas, tanto del parque como de la comida que encontramos acá adentro. El Dr. Suess ayer. Ah, viste ayer justo una película del Dr. Suess, Fede. Sí. Bueno, me contás qué estamos viendo, Fede. Esto es lo de Harry Potter. No, ¿dónde? Allá. Ahí. Eso es lo de Harry Potter. Y esta, ¿cómo se llama? La Montañera Rosa. El de Hulk. ¿Y ahora dónde vamos ahí? A la sala del Dr. Suess. Suess. Sí, Suess. Bueno. El Dr. Suess. Muy bien. ¿Nos vas a guiar en el camino, Fede? Es de mi canal. ¿Sí? Ah, entonces, bueno, sí. Ya vamos a la sala del Dr. Suess. He visto una película sobre esto. Vamos a charlar sobre qué se puede comer en los parques. Cómo me gustan los pretzels. Y bueno. Tremendo, ¿no? Si hablo yo. No se puede. Bueno, vos hablas de aventuras y yo hablo de comidas, ¿vale? Bien. ¿Te parece? Vos vas contando lo que vas viendo acá en el parque y yo hablo de comidas. Y lo vamos haciendo más dinámico. ¿Ves? Ahí está ese elefante. Ahí está. Ah, mirá el elefante. Es el elefante de la película que vies. Bueno, perfecto. Vamos a disfrutar un poquito esta parte, ¿te parece? Que sí. Vamos a disfrutar un poco esta parte. Si vemos algo lindo, lo ponemos acá en el video. Muchísimo. Muchísimo. La atención, tengo que grabárselos. Huevos verdes y jamón. Huevos, jamón, queso. Para quienes hacen keto, puede ser una buena opción. Peperoni, salsa, mozzarella. Bueno, después tenés las típicas del pollito. La comida que fue Melo del Dr. Suzy, el Grinch. El pollo frito, pizza, bueno, un poco de todo. Pero si me das huevos... Ajá, así es comida animal de esos años. ¿Cómo, cómo? Está bueno. Rost pork, que es cerdo rostizado. Bueno, tienen varias opciones acá. Me gusta. Nos gusta. ¿No? ¿Qué? Nos gusta. Me gusta. Los huevos verdes con jamón. ¿Cómo qué? Esta zona para los más pequeños es súper divertida. Con chorros de agua. Buenísima. Y al lado hay una calecita. Nosotros en Argentina lo conocemos como calecita. Contame en tu país cómo se llama. Al carrusel. O ahí en otros países se llama Tío Vivo. También es súper colorido, hermoso. Va muy rápido. No es para niños demasiado pequeñitos. Ya te lo muestro funcionando. Y justo al lado de esta tierra de colores y fantasías pasás por un puente y ya estás en otra tierra completamente distinta. La temática es Grecia. Y acá te ponen los cascabeles y realmente adentro de la mochila. Es mágico, ¿eh? Bueno, mejor yo hago. Y como cada lugar tiene su temática, tiene su comida diferente. Entonces, dentro de esta zona lo que vas a poder encontrar es una oferta de comida griega. Esto que ves en este momento en pantalla es un restaurante con temática griega. Un restaurante. Dentro de los parques la gente compra un vaso para recargar gaseosa permanentemente. Ya te lo voy a mostrar. Es como que acá es todo temático. Todo. Antes había comida griega. Acá hay kebab. Yogur griego. Un poco de todo. Ensalada de frutas. Las máquinas para el refill de gaseosas que te comentaba anteriormente son estas. Pero de estas máquinas también tenés una opción para sacar agua fresca de manera gratuita. Y ahora sí nos vamos a adentrar en lo que más me gusta. Por acá. Harry Potter. La tierra de Harry Potter. Amo Harry Potter. Así que espero que me deslumbre. Se te abre el mundo de fantasía. El mundo de magia de Harry Potter. Una locura. Hace un calor tremendo. No es nieve. Pero es mágico. Es mugrido. Acá mucho para alimentos no vamos a encontrar. Uy, ¿cuánta gente? Están golosinas. La gran mayoría. Confites. Golosinas. Dulces. Cerveza de manteca. La cerveza de manteca es típica de una película de Harry Potter. Está llena. Pero llena de azúcar. Los que la probaron dicen eso. Yo no la probé nunca. Dicen que está muy dulce. Acá hay un restaurante. Que tiene fish and chips. Es un mercado frito con papas. Y shepherd pie que es como un pastel de papas y ensalada. Con papas. Bueno. No está mal. Un tartar. Bueno, hay un poquito de ricas cosas. Si vienen acá. Tienen bastante. Una buena opción. ¿Sí? Para comer. Obviamente que todo lo que encuentres dentro del parque. Va a estar determinado por tus intolerancias. La opción que quieras. Elegir estilo de vida. Cómo lo vayas a llevar. Estamos disfrutando. Es un mundo mágico. Lleno de magia. Sobre todo este. Oliwanda. Lina para entrar. Oliwanda. Tremendo. Y el castillo. Maravilloso. Acá hay más varitas. Castillo de Hogwarts. Bueno, después de disfrutar de la tierra mágica de Harry Potter. Nos sentamos a comer. Nuestra vianda. Lo que habíamos traído. Trajimos milanesas de carne. Que Fede comió solas. Y yo me traje mi pancito de plátano macho. Fermentado. Divino. Pero la segunda la comí sola. Porque el pancito se endureció bastante. Las opciones que tenés. Por la zona de Jurassic Park. Del dinosaurio son pizzas. Súper rápido. Este es bastante rápido. Después hay otro. Que es de hamburguesas. Y al lado de Jurassic Park. Todos los juegos con agua. Así que todos terminamos empapados como Josefina. Una vez que nos secamos Josefina. Se volvió a mojar. Así que. Esto es lo que hay en esta parte. Todo es agua. Todo es agua. Estamos todos mojados. Hay los últimos huevos aquí todos. Bueno. Helados. Por si se quieren dar un gusto. Unos heladitos. Y acá. Come and trick. Café. Ocho. Bueno. Voy a ver un poquito de todo también aquí adentro. Come and trick. Strip. Café. Y seguida de esta tierra de agua y fantasía. Llega la parte de Marvel. La parte de los cómics antiguos de los Vengadores y de muchos personajes más. De los cuatro fantásticos. Bueno. Todos los que son fanáticos de la parte de Marvel antigua. Esta parte es para vos. Sobre todo si sos de mi generación. En esta parte para comer hay poco y nada. Todos snacks. Todas golosinas. Más para el disfrute visual que para otra cosa. Bueno. Después de bañarnos con muchas atracciones de agua. Están acá. Que van a subir a Montaña Rosa. Yo no subo a la Montaña Rosa. No me gusta. Me da mucho miedo. Pero bueno. Fede y Juli sí. Así que estamos esperando que se suban a esta. A la Montaña Rosa de Halk. Que tiene gravedad cero. Es terrible. Yo no sé. Cómo se animan a esto. Tanta adrenalina en mi vida. No necesito. No, gracias. Pero bueno. Si seguimos. No te dejan. Si seguimos hablando de. Ah, yo no la dejo. No. Sos muy chiquita. Todavía. Ahí. Por lo que todo acá atrás filmo. Más cosas. Ensalada César. Pizza. Pozo con videos. Y el otro pozo con... Pozo es de verde. Pozo es de verde. Pozo con meatball. Albondigas. Y bueno. Y este fue el resumen de qué podés comer dentro de un parque. Básicamente mi consejo es que te traigas todo. Si llegaste a este punto del video, traete tu comida. Porque vas a saber lo que estás comiendo. Acá tenés que tener un ojo clínico con un montón de cosas. Hay opciones, sí. Pero no para todo el mundo. Que no podés traer vidrio. No podés traer vidrio ni cubiertos de metal. Te los van a quitar cuando entres. Así que si te gustó este video, dale like. Suscribite. Que tengo más para compartirte. Acá en Amo Nutrirte.